¿Dónde está tu amiga, Hurrem? ¿No está aquí? Ella está con el sultán ahora. Dicen que lo ha embrujado. ¿Podrías decirme cómo? No digas tonterías. No tienes vergüenza. ¿O está celosa? Todas somos usadaliscas. ¿Por qué no estaría celosa? ¿Qué están esperando? ¿No tienen clases? Vengan aquí, vamos. En línea. En línea, diríjanse al salón de clases y revisen su lección hasta que llegue. No tardaré. Vamos, rápido. 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 Mira cómo la ha deformado. Su condición es grave. ¿No debería verla la doctora? Nos encargaremos. ¿No oíste lo que dijo Daye? Voy a buscar algo para limpiar las heridas. No es suficiente. Hurrem no es una simple concubina. Es la favorita del sultán. Si muere, será entonces nuestro final. Maide Bran es la que hizo esto. Pero entonces nuestras cabezas van a cortar. ¿Sabes que soy un simple sirviente, Firial? No es nuestro asunto. Solo debemos obedecer. Suleyman. Señora Daye, su condición es grave. Podría morir. Alá no lo permita. Estará bien en unos días. Tiene razón. Al menos informemos a Ibrahim Pasha. Esto no te concierne. Nadie debe saberlo. Que no entre nadie a la habitación. Aisee duerme aquí. ¿Qué le vamos a decir? Hay muchas habitaciones, Zumbul. Búsquenle otra. ¿A dónde vas tú? Tengo una tarea muy importante. ¿Se recuperará, doctora? Recen por ella. Está muy lastimada. Tiene heridas muy profundas. No puede tomar sopa ni nada. No traje sopa. Esto es carne cruda. Es lo mismo que traigas carne grillada. ¿Has enloquecido, Zumbul? Bueno, hay que colocar la carne cruda en su rostro y sobre sus heridas. Y dejarla por unos días hasta que se pudra. La carne cruda absorbe los moretones y sana el rostro. O ya te olvidaste que el sultán puede pedir verla en cualquier momento. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué le diremos si pregunta quién hizo esto? ¿Qué haces aquí? Vete ahora mismo. Me dijeron que estaba enferma. Vine a verla. ¿Que estaba enferma? ¿No lo sabes? Reza para que no muera. O todos vamos a sufrir. Ahora vete. No quiero ver tu rostro. Mamá. Papá. Vuelvan. ¿Jurriana? Suleiman, no te vayas. Cálmate. 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 Madre. ¿Qué me ha pasado? Padre. Esa serpiente me golpeó. Pero te prometo que la mataré Mi rostro Suleiman No podrá soportar mirarme ¿Por qué se me ha contado? Ven, siéntate Siéntate, no debes salir de la cama Dije que te sientes Vamos Siéntate Ya, cálmate Váyanse Cálmate Ya, basta Basta Alá No grites Alá En el nombre de Alá El clemente y misericordioso Alá Está recitando el Corán No hay Dios excepto el eterno No hay Dios excepto el Señor No hay dices No haypielt Cálmate